Música Estamos muy contentos con el resultado de este encuentro en criollo, de esta fiesta costumbrista acá en Huintil porque desde temprano tuvimos muchísima gente donde se presentaron artistas locales, por ejemplo la Academia de Folclor de las Cañas 2 también las organizaciones folclóricas que tenemos en la comuna y también todos pudimos disfrutar del talento del tributo Antonio Aguilar también el Clavel, los provincianos del Choapa y por cierto lo que es la Rupertina o la Concha que también nos hizo reír a todos y por cierto todas las muestras folclóricas que hicieron acá con las comidas típicas, los emprendedores, artesanos creo que ha sido una hermosa jornada con mucho calor pero con mucha energía, con muchísimo público que se ha mantenido durante el día estamos muy contentos porque como municipalidad hemos hecho un gran esfuerzo junto a la Junta de Vecinos quien ha estado haciendo la coordinación general pero apoyado por todos los funcionarios municipales para que pudiéramos tener una hermosa fiesta, así que muy contentos con los resultados creo que esta fiesta cada día se está consolidando más y la idea es que pueda seguir por los próximos años cada día haciéndolo mejor y para eso hemos tenido un gran resultado gracias a los vecinos que nos acompañaron y el compromiso es seguir invitándolos y que ustedes participen en todas las actividades que aún quedan durante el mes de febrero primera vez que vengo he quedado sorprendida, primero el lugar, fantástico, tiene cosas muy bonitas, agradables para estar en familia para pasear seguro y el show ha sido súper entretenido, la he pasado muy bien y hay cosas que para todas las edades entonces eso es lo más importante que podemos disfrutar en familia Todos los años venimos a esta fiesta, es muy bonita, nos gusta lo criollo por ser ahora, estábamos comprando churrascas, cosas así, típico de esta fiesta así que es muy lindo, lo felicito, muy lindo y yo vengo desde el norte a celebrar esta fiesta porque todos los años venimos junto a la familia Estamos muy contentos, de verdad, muy contentos porque cuando empezamos nosotros a organizar esta fiesta nos preocupamos mucho porque el hecho de que se bajó una institución y quedamos solos y enfrentamos este desafío pero el desafío no lo enfrentamos solos, lo enfrentamos conjuntamente con la municipalidad agradecerle al señor alcalde, a todo su personal porque de verdad que nos volcamos con todo para esta fiesta aquí hemos visto muchas cosas bonitas el día de hoy y creo que vamos para allá a seguir disfrutando y y y y y y y y